... Roberto, buenos días. Es una situación inédita este año para vosotros. Nunca habéis estado una racha tan larga sin ganar, evidentemente sin marcar. ¿Hay miedo a lo desconocido? ¿Cómo la afrontáis? Imagino que con la palabra es ansia de que llegue ya el partido del domingo. Sí, nosotros con muchas ganas de que llegue el partido del domingo. Y a nivel mental creo que no nos tenemos que obsesionar porque creo desde mi punto de vista que estamos siendo superiores en los partidos. Tanto el partido de Fuenla, el de Ferrol creo que competimos muy bien y el de Pontevedra creo que también fuimos superiores. Entonces creo que tenemos que seguir en la misma línea y no sesionarnos con el tema del gol e intentar este fin de volver a ser superiores y salir a ganar. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Siguiendo un poco la pregunta, es verdad que estáis siendo superiores, incluso el equipo juega bastante bien, pero falta ese gol. ¿Hay preocupación? No digo preocupación, pero si lo habláis con los delanteros, que pasa incluso con vosotros, que ahora nos están saliendo las cosas, o pensáis que esto se va a revertir y acabarán entrando los goles, como se suele decir. Bueno, yo creo que va en cada uno a hacer un poco de autocrítica y exigirse lo máximo cada uno individualmente. Yo por lo menos de la manera que lo veo y creo que a partir de ahí las cosas van a llegar. Evidentemente no quitar la importancia porque creo que tenemos que mejorar en ese aspecto, pero tampoco sesionarnos. Nos creo que sesionárselo es bueno y creo que estamos en el camino correcto. Si no estuviéramos generando ocasiones, sí que podríamos estar más preocupados o quizás no verían las cosas de la misma manera. Pero creo que si partimos de la base de que estamos generando ocasiones, estamos llegando al área rival con mucha frecuencia, a partir de ahí va en uno en intentar mejorar ese aspecto y exigirse el máximo para aportar al equipo en ese sentido. Permíteme la expresión. Durante muchas jornadas la segunda línea habéis tirado de ese carro goleador, pero incluso por encima de vuestros promedios. Tú habías marcado cuatro goles muy seguidos, tú no eres un futbolista eminentemente goleador. Este año se te pide dar ese paso adelante, te ves capacitado para mejorar tus registros en tu carrera. ¿Y qué te está pasando? Están pasando con Roberto Alacón cosas extraordinarias de las que nunca ocurren. Se remate bajo palos, que se va el gol a un lado. Mentalmente, ¿cómo lo enfocas lo que te está pasando? Sí, bueno, yo en primer lugar quiero mejorar mucho en esa faceta y me lo exijo a mí mismo. Creo que es algo en lo que puedo aportar al equipo y se ha visto en la primera vuelta y voy a intentar seguir mejorarlo y trabajarlo. Y luego, respecto al momento que me está tocando vivir estos últimos partidos, pues como te digo, no sesionarme. O sea, han sido circunstancias puntuales, el balón del Fuenla o el gol que me alumna el otro día. Simplemente yo creo que hay que seguir con ese trabajo y con la mente tranquila de que se va a mejorar y que al final los goles van a llegar. Sí que es verdad que preocupa a la afición o a cierta parte de la afición el hecho de que el equipo no termina de ganar fuera de casa. No sé cómo lo explicáis, que en el Reino las cosas van saliendo más o menos, pero fuera de casa no y además contra rivales de la parte baja. Pero bueno, en general. Sí, quizás ese también es un debe que tenemos porque este mismo año ganamos en Linares y luego no hemos sido capaces de ganar fuera de casa. Y bueno, también probablemente algo que tenemos que mirar y hacer un poco de autocrítica porque, como bien dice aquí en el Reino, estamos siendo bastante fuertes y sólidos. Y en casa, pues sí que a pesar, como te digo, de que el fin de pasado fuimos superiores, no somos capaces de sumar de tres en tres. Y creo que parte, como te digo, de cada uno y del grupo autoexigirnos lo máximo posible para sacar esos tres puntos también fuera de casa. Bueno, después del palo la zanahoria, que estáis muy bien, que estáis jugando bien, que los datos lo dicen, más allá del gol. Por lo tanto, la reflexión interna, el modo superante es no tocar nada o tocar pocas cosas porque los resultados en esta línea tienen que llegar. Ese es el mensaje. A ver, yo creo que sí, porque en la primera vuelta nos tocó vivir una situación parecida en que las cosas no estaban saliendo muy bien. Y el equipo siguió en la misma línea, siguió trabajando, siguió reforzando la forma de juego, mejorando las carencias que teníamos, evidentemente. Y al final, con ese trabajo, las cosas empezaron a salir, el equipo se empezó a encontrar y ganó confianza. Y yo creo que ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Seguir trabajando sobre la base que tenemos y no dar palos de ciego porque entonces creo que ahí sí que estamos perdidos. Creo que la idea de juego del equipo es muy buena, lo estamos mostrando cómo está jugando el equipo y las ocasiones que estamos generando. Y creo que a partir de ahí tenemos que crecer y que exigirnos el máximo. Habrá comprobado ya que aquí en León somos mucho de… o estás muy arriba o estás muy abajo. Ahora, como la racha es un poco mala y nos habéis alejado un poco de los puestos de playoff, la afición como que se viene abajo. ¿Todavía hay tiempo? ¿Pensáis que queda mucho para volverse a enganchar a los puestos de playoff e intentar estar ahí en esa pelea por el ascenso? Sí, yo creo que esta liga es larga y todavía queda mucho. Nosotros, como te digo, vamos a seguir trabajando, tenemos la máxima ilusión por intentar sacar cada partido. Y nuestro objetivo es seguir mejorando y ganar partidos. O sea, no es otro. Y esto es muy largo y nunca se sabe lo que puede pasar de aquí a seis jornadas. Llega otro rival con el agua al cuello. Últimamente no se os dan bien. Ceuta, Fonlabrada, Pontevedra… Imagino que también la obligación, la exigencia es demostrar que también estáis a vuestra forma con el agua al cuello, ¿no, Roberto? Así que afrontar el partido el domingo. Exacto. Nosotros vamos con la mentalidad de que aquí no se juega nadie más que nosotros. O sea, los primeros que nos estamos jugando muchísimo somos nosotros y tenemos que ir con esa mentalidad de que los tres puntos, el equipo que más lo necesita somos nosotros. Y hay que ir con esa mentalidad. Y creo que así va a salir el equipo porque está entrenando con una intensidad increíble, la gente no se relaja y se nota que el equipo quiere tirar para arriba. Supongo, Roberto, que estarás al tanto un poco de los altercados que hubo el otro día en transiciones antes del partido en Pontevedra. Ahora el club esta mañana ha sacado un comunicado donde expulsa a la peña Orgullo Cazurro. Pero no expulsa, perdón, aparta, rectifico. Un poco quería saber tu opinión sobre este aspecto, ¿no? Bueno, yo creo que en ese aspecto los jugadores tenemos que mantenernos un poco al margen porque eso es como bien dice el club, se ha pronunciado en ese sentido. Y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es centrarnos en lo deportivo, centrarnos en el partido de este fin de semana e intentar sacarlo a la máxima actitud y con la máxima motivación. Centrarnos en lo deportivo exclusivamente. Pues de vuelta al fútbol. Se ve un amenazado cuando aparece un tal Andy Caguaya con esa fortaleza. Yo no sé si, bueno, le conocías, le recordabas, ¿no? Habías jugado contra él alguna vez en el Burgos. Se siente duro, parece posición parecida. Zurdo, hombre de banda, un poquito amenazado, Roberto, con esta llegada. Bueno, yo tengo que seguir en la misma línea, trabajando para intentar jugar siempre porque al final lo que quiere uno es jugar siempre, independientemente de los compañeros que hayan aquí. Y como bien se sabe en el grupo, todo el que venga viene a sumar y va a ser bien recibido. O sea, aquí lo que queremos es formar un bloque que reme todo el mundo en la misma dirección. Y si así va a ser, perfecto. Creo que nos tenemos que centrar cada uno en trabajar lo máximo. Y luego a partir de ahí que el entrenador decida. ¿Cómo le veis en el día a día? Porque él es consciente de que no puede jugar todavía. ¿Os dice algo? ¿Le veis molesto, preocupado, ansioso? ¿Cómo le veis? No, la verdad que tiene una energía muy buena y lo hemos recibido súper bien. Y bueno, supongo que estará un poco inquieto por esa situación que le está tocando vivir. Pero en el vestuario ha sido recibido de manera muy buena y creo que le está a gusto. Bueno, hay mucha gente a gusto con todos, con la mayoría de jugadores. Empieza el turno de renovaciones. ¿Tú sabes algo? ¿Te ha tocado la puerta del club para seguir? ¿Te gustaría? ¿Te lo planteas ya? ¿Es el momento? ¿Crees que es muy pronto? Cuéntanos. Yo, la verdad que ahora mismo no sé nada. O sea, que en ese aspecto no tengo mucho que decir. Yo, como te digo, voy a intentar centrarme en cada entrenamiento y en cada partido, hacer lo mío, intentar ayudar al equipo. Y luego lo que venga lo afrontaremos como toque. Pero de momento no sé nada. La última del rival, que no hemos hablado del Algeciras casi. ¿Os apetece, os viene bien incluso un equipo que juegue, que trate de jugar, que se abra, que deje espacios y que encima viene sin Álvaro Romero, que es su referencia? Bueno, como ya hemos visto en lo que va de temporada, aquí cualquier equipo te puede pintar la cara si te relajas. Entonces, creo que no hay ningún rival que nos venga mejor o peor. Creo que nos tenemos que fijar en cómo salir nosotros al partido. Y si nosotros salimos como venimos haciendo estos últimos partidos en casa, creo que vamos a tener un resultado bueno. Entonces, centrarnos en salir nosotros bien y hacer lo que toca. Y creo que así van a salir las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!